Los efectos del cambio climático son irreversibles, por lo tanto se agudiza la preocupación en las organizaciones sociales, quienes luchan por revertir el impacto en aquellas zonas de alto riesgo. Este compromiso llevó a la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo Redes y la Asociación de Desarrollo Perspirense de Honduras a realizar un intercambio de experiencia en el país. El encuentro se celebró en el Cantón San Juan II del municipio de Alegría, Ausulután. Aquí los líderes y lideresas hablaron de los riesgos que enfrentan y cómo pueden prevenir. Jaime Barahona, miembro de la Asociación de Desarrollo Perspirense, brindó declaraciones al respecto. Nosotros hemos tenido a bien traer participantes de los comités de emergencia locales al municipio de Alegría para que ellos conozcan también las otras experiencias en el tema de reducción de riesgos, en el tema de cuidado del medio ambiente, en el tema de cómo poder reducir las vulnerabilidades de todas estas comunidades. La caracterización de los territorios en los temas de riesgos es casi similar a lo que nosotros tenemos en algunas comunidades en las que nosotros tenemos intervención. Alexander viajó desde Honduras para compartir experiencia y conocer la situación en la que se encuentran los habitantes de esta zona. Y hemos hecho el viaje hasta aquí para compartir esta experiencia y para poder nosotros también contar a la gente de acá de El Salvador y que ellos nos puedan platicar también de las situaciones que ellos han enfrentado y cómo se han podido sobreponer a esto, cómo se han vuelto resilientes y cómo han podido ellos dar estas capacidades a la gente porque vemos estos lugares que ha sido difícil, que dice que anteriormente no había calle acá y ahora pues ya hay carretera, pero la gente de la comunidad pues se ha ido empoderando de esta situación y eso es muy importante porque ellos pueden ya tener un conocimiento de qué hacer en un determinado momento mientras se le auxilia del nivel municipal y central. Estas iniciativas son prioridad para la Fundación Redes que busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas vulnerables del departamento de Usulután. Doña Irma Manzanares compartió su experiencia pues procede de una comunidad hondureña de altos riesgos. No, nosotros hay únicamente que los hemos reunido que cuando hay el río se llena en las comunidades, bueno eso no pasa porque nosotros solo miramos cuando el río que no pasan los buses, sabemos que el río anda de afuera, también no tenemos movilidad, no los movilizamos pues porque no pasamos por ningún lado para poder nosotros salir de ahí de la comunidad. Jaime mencionó tres factores claves a poner en práctica ante cualquier adversidad. Poder compartir todas esas experiencias en el tema de preparación, prevención y respuesta a desastres. Nos dicen que solo tienen una ley de protección civil, lo cual no les permite a ellos poder estar desde la prevención y preparación, son más emergencistas este tipo de leyes. Nosotros ese problema teníamos en Honduras con la ley de contingencias, éramos más emergencistas, estábamos más en la respuesta que en todo el ciclo de la gestión del riesgo, que es prevención, preparación, respuesta y lo que es la rehabilitación y reconstrucción. Con esas actividades de intercambio de experiencias se espera estar a la vanguardia para hacerle frente a cualquier tipo de riesgos que se presenten en las comunidades. Gracias. 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 Gracias.